Ríe, ríe, corrazo Ríe, ríe, corrazo El mundo es un desengaño Risa mezclada con llanto Ríe, ríe, corrazo El mundo es un desengaño Risa mezclada con llanto Ríe, ríe, corrazo Leí, ríe, no me engaño Llorar, triste, desconsuelo Las penas me han traicionado Más vale ser desgraciado Llora, llora, corrazo Las penas me han traicionado Más vale ser desgraciado Llora, llora el corazón Me grito, oro, reñito Yo te quiero, mi vida Me grito, oro, reñito Yo te quiero, mi vida Me muerro por darte un beso Ay, no te enojes por darte un beso Ay, no te enojes por darte un beso Acaso porque soy pobre Has dejado de quererme Acaso porque soy pobre Acaso porque soy pobre Has dejado de quédese Mañana cuando me muera Lloraras eternamente Mañana cuando me muera Lloraras eternamente Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos falso escurramento Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos falso escurramento Corazón de piedra Por despiadado Tú no creces de mí, mi cariño